Una vez más bienvenidos al canal de filósofos 777, hablemos un poco acerca de la detención del mayor general, Miguel Rodríguez Torres. Eso realmente era una crónica, de una prisión anunciada. Se veía venir puesto que el ex ministro integrante importante del alzamiento del 4 de febrero del 92 y director de la DICIP y el SEBIN, desde el 2002 hasta el 2014, se había convertido en una piedra del zapato del presidente Nicolás Maduro, el asesino de Cúcuta. Sus posiciones críticas desde el movimiento Desafío de Todos, DDT, eran insoportables para el gobierno. Cuando expresó que las negociaciones en Dominicana entre gobierno y oposición eran un golpe de estado en Cámara Lenta Venezuela. Por parte de Maduro, surgieron las voces más agresivas del régimen pidiendo su enjuiciamiento, como están acostumbrados. Las reuniones con el listamento uniformado, que continuó teniendo, pusieron en alerta a sus enemigos en el alto gobierno. Sus críticas al asesinato viril de Óscar Pérez y de su grupo. Participación de dicho movimiento DDT en el Frente Amplio Nacional por la Defensa de la Democracia, colmó la paciencia roja del dictador venezolano. A eso añadieron sus expresiones en los últimos foros privados, a los que asistió, donde señalaba que si en el 4 de febrero del 92 solo participaron ocho comandantes, hoy llevamos más de 40 comandantes de batallones presos y otras decenas de subalternos, en la misma condición, acusados de estar conspirando contra Nicolás Maduro. Su cercanía con el ministro Vladimir Padrino López, como miembro del llamado Grupo Grecia, cuyo nombre deriva de la admiración de todos por Aristóteles, no impidió el accionar del Sevine del Dejecín para su aprehensión, usando una orden de captura, entérense, del año pasado, de 2017. Cabello, del que siempre se dijo que eran muy cercanos, se apresuró a deslindarse diciendo nosotros no tenemos compromisos con nadie, con ninguna vaca sagrada, utilizando el argot de la India. Para nosotros no hay vacas sagradas, mientras tanto la procesión va por dentro. Cada día son más los uniformados que piden su retiro. La cifra es tal, que hasta los amenazan con quitarles sus pasaportes y prohibirles la salida del país, tratando de que los militares no pidan la baja. Esa es la información que tenemos de Rodríguez Torres. Sabemos que este personaje trabajó para el régimen y fue leal hasta el régimen, hasta la salida de Luisa Ortega. Para algunos es un teatro más del mismo régimen. Para otros, quizás, y en lo particular creo, de que tiene mucha veracidad. Realmente cualquiera que conoce el movimiento de izquierda sabe que ellos no se mantienen firmes por mucho tiempo. Cada quien tiene su propia ambición política, su deseo personal. Y creo en lo particular que eso es lo que está pasando. Dentro del movimiento rojo están los que son radicales a la visión de Hugo Chávez, el fallecido, el muñeco de cera del 23 de enero. Otros son de la visión más de la narco cúpula, del estilo de Diosdado Cabello, que están allí, de Tarek Laisami, que están allí solo para hacerse ricos a través de su poder, utilizando ese poder que tienen como políticos en el país, en el manejo de los aeropuertos para seguir sacando y llevando droga a diferentes países, utilizando, como les dije con anterioridad, el poder que tienen. Otros, mantenerse en el poder político, donde desde allí podrán subyugar a un pueblo venezolano y mantenerse semirrefugiados ante la justicia internacional para no rendir cuentas por los casos de corrupción, de asesinato y de violación de derechos humanos o de crímenes de lesa humanidad. Entonces, actualmente, dentro de la cúpula roja, hay muchas divisiones. Se miran como guerra de gallinas peleando gusanos. Se miran, se tratan, se besan, se dan la mano, pero realmente cada uno está buscando su propio negocio. Nadie confía en nadie. Razón por la cual, hoy en día, pues, hemos llegado a esta situación. Sabemos que este personaje merece un poco de su propia medicina. Rodríguez Torres merece la tortura que él mismo le aplicó a los jóvenes estudiantes en el 2014, cuando apagaba las candelitas que se prendían. Sabemos que su padre era muy amigo y es muy amigo de Padrino López de Diosdado Cabello, a quienes llama como hijos. Ahora bien, ellos van a tener que sufrir en carne propia lo que sufrieron muchos padres de venezolanos mientras sus hijos están dentro de la cárcel. Lo que sufren los hijos del general Vivas, las hijas del general Vivas el día de hoy, lo que sufren los hijos de Isaías Baduel y de todos aquellos que hoy todavía permanecen como presos políticos. ¡Qué pena! Si te retractaste, aún por ti, ¡qué pena! Te toca tu hora de jarabe y esta es la tuya. Venezuela, estemos pendientes que vendrá más información al respecto de esto. Les habló su hermano y amigo filósofo 777. Si aún no te has suscrito a mi canal, suscríbete, regálame un like y comparte esta información con todos los que tú conozcas porque viene mucha más información si la luz nos deja. También te pido que me visites mi página oficial www.filosofo777.com donde tengo unas excelentes ofertas de empleo para aquellos venezolanos que están viviendo en Ecuador, en Perú, en Chile, en Colombia y en Venezuela. Recibo un abrazo rompecostillas, sígueme en mis redes sociales facebook.com barra inclinada filósofo777 USA necesito 5.000 suscriptores que me sigan a través de Facebook para poder abrir el canal de noticias solamente por allí. Les pido que me sigan y les pido que me sigan en mis redes sociales Twitter e Instagram a través de arroba filósofo777 USA Ahora sí me despido un abrazo rompecostillas para todos y bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!